La oportunidad dorada, comprar en mercados bajistas. Los mercados bajistas parecen aterradores, pero ocultan una verdad emocionante. Son la puerta a grandes oportunidades. Cuando el mercado cae, emergen las gangas. Los tesoros previamente ocultos se revelan, listos para ser reclamados. El secreto reside en la paciencia. Ahorrar dinero y esperar el momento adecuado para invertir es la clave. No se deje llevar por el pánico. En la incertidumbre yace el mayor potencial para crecer. Recuerde, las fluctuaciones son naturales. Los mercados suben y bajan. El verdadero inversor sabe aprovechar ambos momentos. Finalmente, la compra en mercados bajistas no es un riesgo, sino una estrategia. Un paso audaz hacia un futuro próspero. Un paso audaz hacia los구��� strateg d. Un espacio- que necesite el mejor tiempo.